¡Suscríbete al canal! 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 Y eso a mí me hace ver cuál es Elena, la bambina triste, y cuál es Elena que soy hoy, ¿no? Porque en mi vida he recibido mucho. No sé cómo agradecerlo, pero agradecerlo con todas las cosas bellas que otras personas me han dado a mí, el amor, la gloria. Y esta es mi familia, ¿no? Y me alegra que tengo mucho, mucho abrazo con sus historias, con sus sufrimientos. Porque también eso me ha hecho ver mucho más, no solo pensar en mi historia, en lo que he sufrimido, pero en lo que ellos también sufrimieron. Y yo aprecio aquella historia, aquella historia que Dios escribi en nuestro diario personal, ¿no? Y lo que yo diría a vos jóvenes, ¿no? Todos somos jóvenes, ¿no? Y lo que yo diría a vos jóvenes, ¿no? Todos somos jóvenes, dentro o fuera. Existe un Padre que hace de miracles en nuestra historia. Porque si lo hace con nosotros, lo hace con mí, también hace con vos, ¿no? Porque si lo hace con nosotros, ¿no? Porque si lo hace con nosotros, ¿no? Si lo hace con nosotros, lo hace con vos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.